Ataca Uruguay ahora, pero el balón llega hacia atrás para Ugarte, que deja el fondo con Sebastián Cáceres. Se mueve Valverde, pero no logra recibir Federico cada vez que ataca Uruguay. Hasta ahora no puedo decir ni siquiera que está jugando mal, pasa desapercibido. No la tocó. Lo marcan a él, es cierto. Siempre hay una referencia del medio argentino siguiendo a Valverde, pero en cualquier caso, no termina de desprenderse de ninguna marca. Ataca otra vez el combinado celeste. Viña por izquierda, atrás para Matías. Olivera, a la mitad de la cancha, adentro para Ugarte. Manolo de buen primer tiempo adelanta la pelota y se filtra Viña. Matías para meterse en el área, lo cerraba Tagliafico. Insiste Viña, insiste Viña, insiste Viña. Protege Molina, protege Molina, protege Molina. Presiona Viña y recupera Viña. Y escapa por izquierda. Se va a meter en el área. Viña está al fondo, la sirvió por abajo. Llega Rona, el segundo palo, vano en el medio. ¡Gol! 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 Llega Rona, Llega Rona, arraújo apareció por el segundo palo para definir el centro de Viña, que la verdad tiene enorme mérito en esta jugada porque quiso meterse en el área, no pudo. Molina lo cerraba, pero Viña la peleó y con el oficio de un zaguero y con la carpeta de un hombre, que ya hace un tiempo está en Europa, la peleó y la ganó sin falta. Y así como recuperó la sirvió al área, donde Ronald apareció por derecha para vencer la resistencia del Dibus 41. Y gana Uruguay en la bombonera, arraújo, dice Uruguay 1, Argentina. Y merecido totalmente el resultado para Uruguay. Había llegado tres veces, definieron más los delanteros, la tenían que hacer dos defensas. Espectacular lo de Viña, peleando, ganeando y centriando. Espectacular, no. Maravillosa la definición de Araújo. La tenacidad, la perseverancia de Matías Viña para no dar por perdida la pelota. Para que a pesar de que Molina se lo hubiera quitado, lo fue a presionar, no le cometió falta, se complicó el lateral argentino, la robó, se metió en el área y después dijo la meto. Si total, ¿qué se puede perder? Y llegó Ronald Araújo. El lateral por derecha a definir de primera abajo, cruzado, la toca con el pie, pero no la puede sacar el Dibus. Y Uruguay está ganando en la bombonera. Toda la emoción del fútbol está en Tulla y Mía por el espectador. Messi se metió. A partir de las 18, Tulla y Mía en el centenario entonces para esperar por una nueva presentación uruguaya. Atacando a Argentina. Pelota que le vuelve a quedar en la mitad del campo al combinado albiceleste. Messi gira y descarga hacia la izquierda. En corto para Lo Celso. Giovanni con el balón devuelve para Lío. Arranca Messi por izquierda. Tocó para Lo Celso. Uy, falta de Uruguay. Dejan seguir porque la tiene Lautaro en la medialuna. Gira y abre por izquierda. Pide falta que no le dan a Martínez. Pelistri recupera y sale por abajo con Bentancur. Uy, uy, uy. Se tiró de cabeza a Rodrigo porque perdía la pelota, pero surge Valverde para puntear. Igualmente gana Argentina en el círculo. Romero la juega mal. Traba con todo a Bentancur. Hay un taco en el camino. Saca con pierna izquierda a Josema. La pelota que cobra altura. Saca a Olivera como puede. Insiste Argentina. Enzo Fernández tocando atrás para Molina. Molina devuelve en corto para Palacios. La mueve Argentina en el perímetro del área celeste. Vino por Acuña. Por izquierda. Acuña tocando por bajo para Messi. Messi arranca y suelta otra vez para Acuña. Acuña hasta el fondo. Lo persigue Pelistri. Bailotea el huevo. Engancha y suelta atrás otra vez. Y vuelve otra vez para Lo Celso. Giovanni con el balón. Argentina la mueve. Me hacen cansar el relato porque no dan pausa. La tiene siempre Argentina. Uruguay defiende como puede. Messi, Palacios. Palacios, Messi. Engancha buscando el zurda. Solo cierra muy bien en Tancur. Se la quedó Josema. Y ya pica a Darwin. Y ya pica a Darwin. Y de la club lo manda a correr a Darwin. Y acelera Uruguay. Darwin mano a mano. Darwin mano a mano. Darwin mano a mano. Darwin mano a mano. Darwin está. ¡Gol! ¡Uruguay gol! ¡Gol! ¡Gol! El uruguayo Darwin Núñez. Uruguay defendía de manera inteligente. Bien abroquelado en el fondo. Bentancur le quita la pelota al jugador Messi. Josema se la da de la cruz. Y Nicolás mete un pase a lo de la cruz. Filtrado y exquisito para que Darwin de la mitad de la cancha parquera habilitado. Controla una. Amaga luego. Y remata ante la salida del Dibu Martínez para decretar el segundo. 42 del complemento entre las piernas de Martínez. Darwin dice Uruguay 2. Argentina 0. Uruguay nomás. Y es todo espectacular. El kit de Bentancur, la asistencia de la cruz, la definición de Darwin, el abrazo con Suárez, la dedicatoria y el llanto. Se lo merecía Darwin por todo lo que luchó, por el gol que había errado en el primer tiempo. Pero se lo merecía Uruguay porque jugó un partidazo. La frutilla del postre como más nos gusta. Porque fuimos más que argentinas, pero al final cuando ellos vinieron con todo, defendimos como marca la historia. Y contragolpeamos también como marca la historia. Un pase brutal de la cruz después de que Uruguay robara por medio de Bentancur. Pase filtrado para la gacela. Para Darwin Núñez que empezó a correr y no lo agarraron más. Amagó una vez. Definió abajo con seguridad para ponerla entre las piernas de Martínez. Y poner el segundo Uruguayo que va a ser historia. Y va a ganar el Aumonera por eliminatoria. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Logro peinar. Tiro de esquina al Biceleste. Último minuto. Último minuto del partido. Para levantar Ángel Di María. Punta derecha, pierna izquierda. Centro cerrado. Saca, saca, saca Viñas. Insiste igualmente Argentina con Di María. Que controla para servir otro centro. Amaga primero pero lo persigue muy bien Canovio. Igualmente Di María logró jugar al área. Quedó un argentino caído. Intenta girar para rematar Romero. No pudo. Tocó atrás para Palacios. De vía la pelota de la cruz. Se la queda Ezequiel que la saca atrás. Para que reciba en este caso Enzo Fernández. Atrás al fondo para el Dibu. Todo el fútbol uruguayo. Se juega en Supermachic. Ganada Nubio. 3-35. Pate 3-05. Gana Peñarol. 1-91. Confiando y tinto en Supermachic. El juego de apuestas deportivas del Uruguay. Revienta el Dibu. Peinaba por aquí Lautaro. Sin embargo sacó Josema. En el rebote traba con todo Josema. Pero le vuelve a quedar Argentina. Messi al borde del área. Toca mal. Saca Josema del fondo. Y ya pica habilitado Viñas. Sin embargo lo cierra Justo Romero. El pase atrás para el Dibu Martínez. Todo el fútbol uruguayo. Se juega en Supermachic. Ganada Nubio. 3-35. Empate 3-05. Gana Peñarol. 1-91. Confiando y tinto en Supermachic. El juego de apuestas deportivas del Uruguay. El pase atrás para el Dibu de la Cruz. Lo va a buscar a los 95. Me quiero morir. Uruguay no va. Revienta Martínez. Saca a Josema. Final. 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 Final del fútbol. Amigos y amigos. Final del fútbol en la bombonera. Querido país. Qué lindo poder gritar bien fuerte. Ganó. Uruguay. 2-0 frente a Argentina. Con goles de Araujo a los 41 de la primera parte. Y de Darwin Núñez en 42 del segundo tiempo. Uruguay 2. Argentina 0. Así más que nunca. Así más que nunca da gusto ver jugar a nuestra selección. Porque ya no es solamente que contagia. Ya no es solamente que emociona. Sino que desde todo punto de vista. Esta selección ilusiona de verdad. Jorge Seretti. Tule. Este enorme triunfo celeste de la bombonera. Comenta de palo a palo. Jorge Seretti. Alegría es poco. Pero alegría porque jugamos como podemos jugar. Jugamos como tenemos que jugar. Jugamos como los jugadores que tenemos nos indican. Marcamos cuando debemos. Jugamos cuando podemos. Definimos bien. En alguna circunstancia. Mal en otra. Dejaron la vida dentro de la cancha. Esto hace que Uruguay se posicione en un lugar increíble. Hasta hace un ratito. Le ganamos a Argentina y a Brasil. En un mes. Dos a cero cada uno. Y casi no sufrimos. La verdad. No lo puedo creer. A ver, a ver Diego. Yo sí lo puedo creer. Porque la verdad es que esta selección hoy no es casualidad. Hoy no es chiripa. Hoy no se puede hablar de suerte. Titule Diego, por favor. Jugar en primera no es para cualquiera. Comenta Diego Sonsor. Despegado el mejor partido de Uruguay desde que Marcelo Bielsa es el entrenador. Por las circunstancias, por el rival, por el contexto, por la forma. Y la verdad es que Uruguay hoy sí nos deja un sabor de boca más dulce imposible. Dos a cero contra Argentina. Campeón del mundo en la bomonera. Jugando con personalidad. Jugando con la pelota cuando había que hacerlo. Sin el balón y defendiendo a muerte con Garry Corazón. Como también nos gusta. A pesar de tener un entrenador que por ahí, además de ser extranjero, tiene otro estilo. Pero sabe que llega al fútbol uruguayo. Y quiere también sacar ventaja de las cosas místicas que tiene nuestro glorioso fútbol. Y la verdad, una victoria que para la tabla no cambia mucho. Perdiendo hoy igual íbamos a estar en el Mundial. Pero sí que llena el ojo. Y sí que nos hace, como decía Lali, ilusionar de cara a lo que viene. Por cómo están festejando los jugadores. Y por cómo se dio el partido y el funcionamiento de este equipo. Que realmente promete y nos hace llorar.